Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, síguelas notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós. Cedi Osman no deja solo a Ebrusain, el axe de Destan. Apoyo completo para novia. Cedi Osman, quien continúa su carrera de baloncesto en los Estados Unidos con Ebrusain, se dirige hacia el matrimonio. Ebrusain compartió en las redes sociales que Cedi Osman vino al set y la apoyó. Cedi Osman, que volvió de Estados Unidos y permanecerá en Turquía hasta septiembre, se quedó sin aliento en el plató de su novia. Ebrusain, quien ganó elogios por su actuación en la popular serie de stand-up, compartió en las redes sociales que Cedi Osman fue al set y la apoyó. Osman había dicho en sus entrevistas anteriores que veía la serie de televisión de su futura esposa todos los martes sin perder el ritmo. ¡Gracias! ¡Gracias!